Lo oyen, lo escuchan, gusta oír estos motores, huele a gasolina de la buena. Estamos aquí con un ejemplar, el mítico 600, que a quién no le gustaría conducir un coche como este. Pues aquí en la sexta feria del vehículo de ocasión lo pueden encontrar esto y muchas historias que se esconden detrás de estos vehículos. Hacemos una sexta edición de la feria del vehículo clásico y qué mejor manera de hacerlo que con un clásico, nunca mejor dicho. Este es uno de los minis fabricados en Inglaterra que exportaban para Portugal. Y que se compró, yo lo compré en Portugal, se restauró entero de arriba abajo y vino rodando para acá. Es del año 70. Es una de las pocas versiones que hay. En España se fabricó uno, igual que este, pero sin ventanillas traseras. Era todo cerrado, era una furgoneta con motor 850 que el Raze y Chupa Chups y otras empresas de fuertes de la época tenían. Pero en versión cuatro puertas en España no se fabricó nunca. Tiene un motor de mil centímetros cúbicos y la verdad es que es una maravilla. Yo estoy encantado con él. Es un juguetito precioso. Imagino que este y el resto de coches que hay por aquí expuestos esconderán numerosas historias, ¿no? Cada uno de los coches que tienes por aquí esconden las historias propias del coche, pero también esconden muchas veces las historias del propietario. Un coche clásico se compra bien porque era el coche que tenía tu abuelo de pequeño, bien porque fue, como era mi caso este, cuando yo me independicé, fue el primer vehículo que compré. La gente que se acerca a este recinto ferial de Salamanca para ver estos coches, ¿qué es lo que busca o qué es lo que pide? Bueno, normalmente en los clásicos, como te he dicho antes, como cada propietario tiene su historia, cada uno busca, sabe lo que viene a buscar. O sea, viene en concreto a buscar aquello que es su capricho o, en fin, o a lo mejor el deseo frustrado de una juventud. Todos los coches que hay aquí son de colecciones privadas, están a la venta, la mayoría, hay alguno que ya está comprometido, ya se han comprometido un par de coches esta mañana, pero sí, básicamente son de colecciones privadas. ¿Y este sector cómo se encuentra ahora mismo en estos tiempos complicados? ¿Se ve la luz o no? Bueno, aquí no se ve luz, bueno, dicen que hay luz al final del túnel. Aquí nosotros no hemos hecho más que entrar en el túnel, o sea que de ver la luz, nada. No, es un sector que está, es un artículo, digamos, de capricho, no vamos a decir de lujo, porque hablar de lujo cuando vas a comprar un coche que vale 3.000, 4.000 euros, no es ningún lujo, sí es un capricho, ¿no? Entonces, cada vez tenemos menos tiempo para dedicarlo a los caprichos, esa es la realidad. Una nueva edición de la feria de vehículo de ocasión, no sé en este 2013, ¿qué podemos encontrar aquí? Bueno, pues aquí la verdad es que, según está la situación ahora, pues se pueden encontrar bastantes chollos, digamos, hablándolo en castellano, ¿no? Porque según está la situación, pues hay bastantes precios buenos, hemos rebajado bastante los precios, porque bueno, mirando la crisis que hay, pues con poco margen nos conformamos. El de segunda mano tiene mucha aceptación porque son, digamos, seminuevos, coches que están en perfecto estado, revisados, y claro, la diferencia de precios es muchísimo, de comprar lo nuevo a comprar lo usado. No sé qué tal está yendo la feria, que la gente se acerca a preguntar, ¿interesada o no? Bueno, pues la verdad es que sí, la verdad es que sí, la verdad es que la vemos mejor, no sé por qué, pero se ve mejor que el año pasado, ¿eh? El año pasado, por ejemplo, falló, falló, la verdad que nos falló, pero este año, pues bueno, ya se han hecho algunas ventas y estamos contentos. Yo veo a la gente, a lo mejor no mucha afluencia, pero la que viene, viene a comprar.